Música Hola, Benintende, rueda, rueda la pelota en el polideportivo, comenzó el encuentro, Saure con el balón, lo tiene ahora Jero, saliendo desde abajo el conjunto saurino, tiró largo para Luri Prado, que ya intentó la primera de la noche, tiro cruzado, el saque de meta para Juan Rivas para Momentáneo. Buen intento de Prado, rápido, a los 20 segundos de partido por el sector derecho, un Prado que reclama que la pelota está desinflada, bueno, arrancamos parejito esta noche. Buena pelota larga para el número 7 que probó, atento Matías García, el encargado hoy bajo los tres palos del conjunto de Saure, Jero, y la pelota se fue al lateral, toca aquí con Echeverría, levanta la cabeza, prueba al arco, Echeverría, Martías García, atento, el balón que fue al medio, y allí pudo controlar. Va Maggioli, Olivera tiró el centro, Prado, mirá que cerquita que pasó del travesaño de esa pelota, bajo el arco prácticamente, se le fue muy arriba, el jugador Pablo, Pablo que va allí a buscar a Luli, que intenta dar la vuelta, lo marcan bien los muchachos de Momentáneo, es Toche que saca esa pelota como puede, la recupera otra vez Pablo, que toca con Jero, su hermano, Jero se abre camino, tiró, palo, la tiene Luli al arco, Juan Rivas con una reacción impresionante, muy bien el 1, con la cara la sacó, es tiro de esquina. No puede salir del asedio Momentáneo, tuvo alguna situación, pero es infinitamente inferior en esta noche. Echeverría cruza muy bien la pelota con Toche, que tira al arco, el 9, gol, ¡gol! La rupe, gol, 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 Gritalo, Momentáneo, Gritalo, nos sorprenden a todos en el polideportivo, primera clara, segunda clara para Momentáneo, al fondo de la red. La maneja Nico el Peje, que se abre camino, la deja con Jero, Jero quiere salir a uno, la recupera el 10, avanza Marcelo Funes, prueba al arco, García, atento, contiene el balón, y ahora el contraataque, 3 vs 3 para Sauri, la tiene Jero, prueba al arco, con lo justo, al piso, cruzó Funes, y la pelota se fue al córner. La tiene Vergés, Vergés que intenta levantar la vista, lo encontró Azrur, la tiene nuevamente Salazar, se abre camino, prueba al arco, tiró, la pelota salió, se riquita el palo derecho de Rivas, saque de arco para Momentáneo. Momentáneo arrupe, Nico Vergés lo busca a Prado, que hace la media vuelta con el pie, mirá como sacó esa pelota, Rivas, atento, en dos ocasiones, dos oportunidades, el uno de Momentáneo, buena oportunidad, bien, Rivas, bajo los tres palos, busca que se muevan, busca con quien descargarse, la dio a Alonso, intenta salir Momentáneo, la recupera Vergés con Olivero, Olivera abre camino, Rivas, otra vez, bajo los tres palos, y ahora sale jugando Cortés, Cortés que se abre camino, no descargó, y quedaron 3 vs 1, la tiene Prado, 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 Rivas, el uno, el uno, el uno, bajo los tres palos, otra vez, muy atento, es la noche, el arquero, hoy de Momentáneo, que está haciendo un gran papel, el estilo de esquina, lo hizo, Prado, otra vez, desviado, saque de meta, y tiempo, que pide, Momentáneo, lo salvó la campana, Momentáneo, que está aguantando lo más que puede este partido, Dejés, igual logra salir, mirá como salió Enzo a la cancha, aunque se comía un caño recién, que celebra la hinchada de Saure, que está del otro lado, y ahora, y ahora, y ahora, la Belintende, Belintende, afuera, la que se perdió, Momentáneo, la pelota, de Belintende, salió ancha, era una gran oportunidad con el arco vacío, Jerónimo, que con la cabeza lo intentaba buscar a Prado, terminó el primer tiempo, terminó la primera parte, uno a cero, Momentáneo, arriba, en el marcador. Rueda, rueda, la pelota en el polideportivo, segundo, estaba bien marcado por Vergés, que ahora intenta con Prado, Prado solo con el arquero, Prado, gol, gol, Gritalo, Saure, Gritalo, Prado, por encima del arquero Juan Rivas, y ahora esto está uno a uno. El 5 en el círculo central, la tiene Pablo Maggioli, intenta buscarse camino con Luli Prado, Maggioli, 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 gol, ¡Gooooool! Gritalo, Saure, Gritalo. Lo vemos allí. Intentaba gol. ¡Gooooool! Gritalo, Momentáneo, Gritalo, Echeverría, el 22, y el empate para Momentáneo en una jugada desafortunada. Estábamos perdidos, pero mirá, entró al fondo de la red. Y Vergés otra vez, una bestia, Vergés en el fondo, Vergés, 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 la cruza, Olivera, gol. ¡Gooooool! Gritalo, Saure, Gritalo. Al lateral son 5 segundos en los que puede pasar todo, si prueba ya mismo la pelota larga a las manos de Matías García. ¡Terminó el partido! ¡Ganó Saure!